Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal Hoy empezaremos una nueva serie de vídeos o colección como lo queráis llamar en la que vamos a aplicar todo lo referente, tanto teoría como práctica a los paneles solares, a la energía solar He decidido comenzar este tema con los principales elementos y aplicarlos así un poquito a grosso modo lo que son cada uno de ellos y para qué sirven, empezamos, filtro para tuberías pues se utiliza para limpiar el agua de pequeñas incrustaciones o toda la suciedad que pueda contener, llave de equilibrado se utiliza para cuando tenemos que reducir la sección de la tubería hay veces que para favorecer las pérdidas del agua utilizamos una llave de equilibrado, una llave de retención se utilizan para impedir que el agua retroceda que siempre vaya en el sentido que corresponde una llave de corte pues nada, para abrir y cerrar o impedir o facilitar el paso de agua por la parte de circuito que nosotros queramos termostato, regulamos la temperatura o visionamos la temperatura a la que va el agua por nuestro circuito una sonda de temperatura prácticamente tiene la misma función que un termostato lo único que en el termostato podemos hacerle actual, es un elemento de control la sonda de temperatura simplemente es un elemento de lectura no podemos actuar sobre el valor que estamos midiendo contador contador nos indica la cantidad de agua en este caso que estamos consumiendo vacuómetro vacuómetro nos indica la presión manómetro manómetro y vacuómetro es prácticamente lo mismo vacuómetro es para valores de presión negativos y manómetros para valores de presión positivos termómetro pues nos indica la temperatura del agua vaso de expansión cerrado absorbe las dilataciones del agua cuando el agua se calienta o se enfría le produce unas dilataciones esas dilataciones producen vibraciones que hay que absorberlas el vaso de expansión pues tiene esa función una válvula de tres vías pues podemos conducir el agua por distintos caminos según nuestros intereses pues por ejemplo podemos hacerla que entre por aquí salga por aquí y que entre por aquí también entonces se mezclaría esta con esta y la resultante saldría por aquí bueno válvula de tres vías que tú puedes elegir la dirección que va a tomar tu agua una bomba circuladora impulsa el agua por el circuito por la instalación para ver todas las pérdidas que en él se vayan produciendo un intercambiador de calor pues consta de dos circuitos un circuito primario y un circuito secundario en el cual en este tramo se produce el intercambio de calor pulgador de aire pues sirve para aliviar o descargar el aire contenido en nuestra instalación ya que este aire impide que circule el agua por donde haya aire no haya agua regulador de presión pues regula la presión a la que nosotros queremos que circule el agua por nuestra instalación desagüe conducido pues cuando cuando queramos hacer instalaciones o perdón cuando queramos realizar tareas de mantenimiento pues a través de este desagüe podemos vaciar la instalación de mantenimiento o por ejemplo cuando superemos la presión que está atarado nuestro vaso de expansión por ponerle un ejemplo pues todo ese agua se irá por un desagüe conducido y una válvula de seguridad pues la válvula de seguridad también sirve para aliviar presión y cuando es una válvula que tú la ataras una presión cuando llega esa presión abre y te tira el agua igual suele estar conducida conducida a un desagüe ¿para qué? para que cuando esa presión a la que tú has tarado la válvula sea mayor de tu tarado se vacíe el agua y no pase nada pues bueno esto es un pequeño repaso una pequeña introducción sobre los elementos que vamos a encontrar en nuestras instalaciones con la simbología que voy a utilizar así que nada espero que este tema sea ameno para vosotros y que si tenéis alguna duda o queréis conocer alguna cosilla más contactad conmigo por Facebook Twitter o YouTube y no tendré ningún problema en facilitaros toda la información que tengo así que nada chicos vamos a ello ha sido un placer hasta luego y f y Gracias por ver el video.